El docente universitario de la UDELAR, concretamente Nicolás Marrero, le respondió hoy a la ministra de Economía, quien había sostenido que la universidad tiene que ser más eficiente en la administración de su presupuesto. Marrero dijo que lo de la ministra Arbeleche fue para desviar la atención de los verdaderos problemas económicos del país. Lo que tenemos es un ajuste de financiamiento del presupuesto universitario que está afectando las condiciones de estudio y trabajo de miles de estudiantes, las condiciones de trabajo de docentes. Hay una situación muy compleja del trabajo docente. Pensamos que lo que la ministra de Economía colocó es un desvío de la atención en relación a estos grandes problemas y en relación a que el gobierno tiene que comprometerse con la educación, tiene que comprometerse con la universidad.